... Vean ustedes así, lo sacan a un jugador de fútbol del estadio, Ramón Tauiche Aguilera, el principal que tiene Santa Cruz. No hay ambulancia, no hay una atención de emergencia, y por supuesto esto enciende las alarmas nuevamente en el fútbol nacional. Vean ustedes, bueno, entendemos de que sí hay una ambulancia adentro, nos informan, pero no había cómo ingresar a Mario Cubellar a la ambulancia y trasladarlo a un osocomio cercano. O sea, ¿de qué sirve que esté la ambulancia si no se la va a poder utilizar? O sea, esto es como si no existiera y ustedes están viendo cómo tuvieron que sacar los familiares los familiares del jugador al al central de Oriente Petrolero llevarlo hasta inmediaciones del estadio, llamar un taxi y así como ustedes están viendo como si fuera carga ingresarlo a la movilidad para llevarlo a un centro de asistencia especializada. Realmente una vergüenza lo que ocurrió, lo decimos en el partido que se disputó en el Cahuiche Aguilera el que cerraba la jornada entre Oriente Petrolero que punquía del local enfrentando a Guavirá y se supone que entre las exigencias que hay está que tenga que haber la ambulancia que se la pueda utilizar para cualquier situación de emergencia pero Vean ustedes esto, la verdad si es vergonzoso es un futbolista lo han metido como un saquillo ahí al Es lo que digo, como si fuera carga como si fuera carga Una vergüenza y vamos a ver que lo que dicen las autoridades primero seguramente Oriente Petrolero los locales para este partido que deben velar por el cuidado y que tenga todas las condiciones para este tipo de situaciones Y fíjate como lo están llevando está bien, lo están escoltando pero ese no es el punto el punto es que y no es la forma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!